Bueno, vamos a jugar Vamos a caer en otro lado Vamos a caer en palo nevado No, pa'ca Máxima potencia Madre, qué pedo No mames No tengo más quería No mames Me voy a dar No me están No me han hecho Una tronco Bien pensado, Woody Ahora vamos a buscar ese cofre Es bellísimo Voy a caer con este Vamos a ver si encontramos un minis para echarme un cerdo No mames, casi me cago del susto La mierda, cálmate Tuve un motor, pierdo Qué habilidad señor Le construyo, desdito Puta, qué ofertón ¿Pero es de estas armas o qué? No lo voy a tener que tomar No lo voy a tener que tomar No lo voy a tener por este Y lo voy a cambiar así Vamos a ver para allá A ver si hay algunos minis Mira que hay hongos Hongos alucinógenos Pensar correcto es lo que hago Pensar correcto es lo que hago A lo mejor aquí puede haber un nuevo guante de espalda No lo voy a tener que llevar Es de un operador El perderón ¿길 memoria? Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Yo te estoy con tu pedo ¿Qué habilidad señor? ¿En dónde era? ¿En dónde era? ¡Está horrible! A lo mejor no haga el mismo daño Pero... Póngalo a prueba dijo el... ¿Cómo se llama? Oh, a lo mejor es este, carajo A lo mejor... No, tranquilo... No puedo creerlo, no me lo esperaba, qué impactante noticia ¡Ay Dios mío! ¿Para qué no me preparas para esto? ¡Ay! Se bajan de la prisión... ¡Ay Dios mío! jajajaja ¡Que para de emociones del Hulk Rated! Esturdoño ¿Qué pendejo? ¡Oh, re malo, loco! Los niños necesitan un héroe Aquí está Mierda A la madre de los hongos No, pues esto ya está Mi momento ha llegado Aquí hay un vato, a ver si lo podemos matar ¿Dónde está este vato? ¿Qué? ¿Qué? ¿Todo? ¿No? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!